Música Sí, a José Miguel Vasallo, alias El Chivero, al igual que otros ciudadanos que tienen temas pendientes con la Policía Nacional, nosotros les exhortamos a que se entreguen, que busquen la vía correspondiente para que se entreguen y que respondan por estos hechos que tienen pendientes, porque nosotros somos reiterativos y vamos a continuar persiguiendo estos elementos y reiteramos que lo vamos a buscar, lo vamos a apresar y lo vamos a traducir a la acción de la justicia, aunque se metan debajo de las piedras. Reiteramos, estos ciudadanos que tienen temas pendientes con la Policía Nacional deben buscar la vía correspondiente para entregarse. Música Música